en ORT Noticias. También responsabilidad, como siempre lo hacemos también en el área de los deportes, damos trámite para compartir con todos ustedes. Ocho de la mañana con doce minutos, veintiún centígrados la temperatura, viene a ir en aumento, de hecho, el Eno Bojés ya nos ha anticipado que será un día ciertamente caluroso en relación a los promedios de temperatura que hemos tenido en los últimos días, y bueno, pues ya, por lo pronto, desde el norte de la ciudad ya vemos que hay un cielo prácticamente despejado, muy bueno para hacer ejercicio. Bueno, vamos a la información, comenzamos con el béisbol de las grandes ligas, el día de ayer, barra la serie, el equipo de los Houston Astros, cinco carreras a tres ante los sorprendentes Mets, que son los mejores de la Liga Nacional, sin embargo, los Astros les dieron una cátedra, no solamente de ofensiva, de la mano de Jordan Álvarez, sino también dentro del trabajo que hizo Luis García como el pitcher abridor en este partido. Cinco a tres en el Middle May Park, y ganan los dos partidos de esta serie, algo que tampoco es muy común para el equipo de los metropolitanos, dado que regularmente, y de hecho desde el mes de marzo, bueno, finales de marzo, principios de abril que comenzó la campaña, habían tenido prácticamente todas las series ganadas, y por eso tienen esa marca que en este momento manejan de un total de 45 ganados por 26 perdidos. Ahora que sigue, para el equipo de los Astros de Houston, pues enfrentar nada más que al mejor de la Liga Americana, a los bombarderos del Bronx, a los Yankees, que estarán iniciando series el día de mañana contra ellos. De los resultados que complementan la actividad del día de ayer, los Toronto Blue Jays derrotaron nueve a cinco a White Sox, otra vez Isaac Paredes hizo palo de vuelta entera, así que en dos partidos, cuatro home runs hizo el mexicano con el equipo de Toronto, esto en el Rogers Center. Por otra parte, los Rangers derrotaron cuatro carreras a dos a los Cines de Philadelphia, los Padres derrotan diez a cuatro al equipo de los Divacs, victoria de los Marlins de Miami, siete carreras a cuatro ante los Rockies, mientras que los Doyers derrotaron ocho a cuatro, esto en el parque de pelota de Cincinnati a los Reds, los Orioles vencen por blanqueado de siete a cero a los Nationals, Cubs derrota catorce a cinco al equipo de los Pirates, y finalmente Red Sox derrota por pizarra final, el contundente de seis carreras a dos al equipo de los Detroit Tigers. Hoy hay pocos partidos, Martins contra Rockies, Braves contra Giants, Pirates contra Cubs siguen la serie, son de la misma división central de la Liga Nacional, los Reds contra los Doyers también siguen la serie, Twins van a enfrentar a los Guardians de Cleveland, los Milwaukee Brothers van contra los Cardinals, los Athletics de Oakland están enfrentando a los Mariners, ya les decíamos, Yankees abre serie en el Yankee Stadium ante el equipo de los Astros de Houston, esto pudiera ser una adelantada de la final de la Liga Americana por el campeonato, que estarían buscando los dos equipos, tanto Yankees como Astros, por ir a la Serie Mundial, está muy lejos todavía, sí, todavía estamos muy lejos todavía, ni siquiera cumplimos la mitad del campeonato de esta temporada, pero ya se puede anticipar que son los dos mejores, por lo tanto en estos momentos, los dos mejores equipos de la Liga Americana, y se van a ver las caras hoy a partir de las 18 horas con cinco minutos, allá en la Gran Manzana, White Sox contra Orioles, y los padres ante los Siris de Filadelfia. En otra información, los resultados del día de ayer, partidos correspondientes a la pretemporada, rumbo al inicio de la Liga MX del máximo circuito, goleada cinco por uno en San José de California, en el Tate Paul Park, por parte de las series de la América, cinco a uno, los dirigidos por Antonio Ortiz vencieron a los Esmeraldas de León, mientras que también por goleada ganearon los rayados del Monterrey, tres a cero, ante los Pumas, este partido celebrado aquí muy cerca, en el Valle de Texas, en la ciudad de Edinburgh, en el H&B Stadium, ahí se enfrentaron estos dos equipos, ahí cerca de McAllen, buen resultado para el equipo de rayados, y finalmente, los Santos Laguna, derrotaron tres goles por uno, a los tígeres de Miguel Herrera, en un partido donde, pues fue prácticamente todo para el equipo de Santos, celebrado esto en el Toyota Field, desde la ciudad de San Antonio, Texas. En otra información, el equipo de los Cholos de Tijuana, el día de ayer, anunciaron refuerzos y los presentaron ante los medios de comunicación, a través de redes sociales, todo se está llevando a cabo, mediante esta modalidad, y ya sabemos que, no solamente por el hecho de que, a causa de la pandemia, de lo que fue COVID-19, en su grueso de protocolos, que se tuvieron que seguir, 2020, y sobre todo 2021, bueno, pues, aún y cuando en este momento estamos cayendo, en una, como se dice, quinta ola, y hay muchos contagios, sabemos, por la responsabilidad que debemos de tener como medio de comunicación, de seguir recomendando que, se utilice la sana distancia, el uso de cubrebocas, en todo lo que es la práctica, los deportes en particular, en lo que, corresponde a los menesteres de nuestra área, pues sí, siempre seguir las medidas, eh, sanitarias, esto es importante, porque continúan en el momento, los casos, pero, aunado a esto, ya, la modalidad, que han optado los equipos, pues prácticamente todos, es de presentar a sus refuerzos, a través de redes sociales, a través de eventos, que prácticamente, pues no convocan a aficionados, ni a público en general, solo a medios de comunicación, dado que es importante cuidar, la salud, desde la afición de los seguidores, así que, Alexis Canelo, Kevin Castañeda, y Jair Díaz, fueron presentados como refuerzos, ya oficiales de los chuelos de Tijuana, esto el día de ayer, eh, recordamos que, Marcel Ruiz y Brian Angulo, fueron los diablos rojos del Toluca, y Alexis Canelo, y Kevin Castañeda, vinieron al equipo, de los chuelos de Tijuana, también se anuncia, por parte de Atlético San Luis, la contratación de mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado, eh, mediocampista, por cierto, de veintiocho años, eh, fue seleccionado de su país, en la medalla de oro, de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, dos mil dieciséis, y ahí proviene del equipo del Internacional, eh, de, eh, Porto Alegre, allá en, eh, la, eh, Liga Carioca, eh, por otra parte, en información del corre, el equipo de casa, el día de ayer, llevó a cabo su entrenamiento, esto de cara, al próximo partido, que sabemos será, este próximo domingo, donde, eh, en la jornada número uno, estará, eh, iniciando, enfrentando al equipo, de, de los venados de Yucatán, bueno, pues, ahí, en el centro de formación, el día de ayer, el presidente del club de casa, Felipe de Lenz, el maribran, dio la bienvenida, ya de manera oficial, y para difundirlo a los medios de comunicación, como ya lo comentábamos, en redes sociales, y a través de comunicado oficial, a los ocho refuerzos, que llegaron ya, oficialmente, en el cierre de registros, que se dio, ya también recordamos, el pasado día veinte, Adrián Lozano, Martín Rodríguez, Eduardo Banda, Jorge Elenano Zárate, Gerardo Eljera Moreno, Jorge Sánchez, Víctor Torres, se presentaron, junto con el presidente de la directiva, a quienes les dejaron en claro, que van a dejar todo, en la cancha, cada uno de los partidos, de este próximo semestre, así las cosas, nada más queda, Armando Zamorano, para presentar, ya que está atendiendo, temas migratorios, debido a que estuvo jugando, en el extranjero, entonces, falta solamente, cerrar ese tema administrativo, pero prácticamente ya, Correcaminos, están listos, también estuvieron presentes, Omar Pánuco, Adrián Garza del Toro, y Juan Alberto Esqueda, quienes van a formar parte, del cuadro de Liga Premier, y Alexis Villarreal, de la tercera división, pero han sido tomados en cuenta, por el cuerpo técnico, para entrenar, junto con el primer equipo, que dirige Héctor Titi Alcamirano, el equipo de casa, hoy entrena, en el Estadio Marte Redómez, para prácticamente, con esto, y el interés cuadra, que ya es tradicional, y previo a cada uno, de los partidos, estaría dejando listo, lo que pudiera ser, el probable once titular, para enfrentar, al equipo de los Venados, el próximo domingo, son las ocho de la mañana, con veinte minutos, hasta aquí la información deportiva, de momento de ir a una pausa comercial, y regresamos con más, de RTP Noticias, con Luz Elena Hernández, muy buenos días. ¡Gracias!